¡Vamos! 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 ¡Buen chico! Me alegro mucho de que Paul se encuentre mejor. Sí, el antibiótico ha sido muy útil. Menos mal que tenemos parientes del futuro. ¡Buen chico! ¡No seas tan impaciente! ¡Buenos días, James! ¿Nos conocemos? Sí, yo soy Wendolin. Tengo que protegerse de la viruela. No es por alarmar, pero la vas a contraer muy pronto y te vas a morir. O más bien vas a vagar como fantasma durante serios. De modo que te voy a vacunar. Toma. Doy por zanjada nuestra conversación. ¡Vete! ¡Push! ¡James! ¡James, espera! ¡Basta! ¡Quieto! ¡Para! ¿Qué queréis? Solo he venido a ayudarte. ¡Para de una vez! ¡James! ¿Dónde estás? ¡James! ¿Es tu y este cacharrito? Es una precisidad, pero está gordito. Llevo un rato sosteniendo el hembrato, si veas cómo pesa. James Ogos Pellegrin Pimplebottom. Te deseo una vida larga y muy feliz. ¡Por si acaso, ponte un apósito! ¡Y cuidado que no se ensucie la herida! Hemos cambiado el pasado y hemos salvado una vida. Misión cumplida. Sí. Pero echaré de menos su espectro. Esto ya empieza. La última viajera del tiempo. Esmeralda. Una mujer enamorada es más fácil de controlar. Solo quiere tu sangre. Semerius. ¿Estás ahí? Eso depende. Espero que no te eches a llorar otra vez y lo inundes todo con tus lágrimas. Cada vez que cierro los ojos veo a... Ya sabes quién. Será mejor no seguir hablando de ya sabes quién. Cariño, tienes que intentar dormir. Cuenta cargolitas. O los horripilantes miembros de la familia real. O enumerar las estaciones de Serken Lane. Notting Hill Gate. Kensington High Street. South Kensington. Victoria. Pero cuidado. Cuando salga la duodécima estrella, el destino de... Está sometido al fin de los tiempos. Solo cuando... Ilegible. Palidece. El noble ha alcanzado su anhelo. Por eso debes saber al rubí de la eternidad. Su estrella declina por mal de amores. Su acaso es por voluntad propia. Maldita sea. ¿Este tipo no podía escribir más claro? Este tipo vivió en el siglo XVIII. Es de Salami. Vale, de acuerdo. La estrella es Gwen. Y el águila es el conde. Pero ¿cuál es su anhelo? Su estrella declina por mal de amores. ¿Qué habrá querido decir con eso? Su acaso es por voluntad propia. Tú eres un superhéroe y ella una superheroína. Ella te gusta, tú le gustas a ella. ¿Dónde está el problema? Ella podría estar en peligro. ¿Qué habrá querido decir con eso? No te ha roto el corazón. Gwen, por favor, llámame. Tenemos que hablar urgentemente. Tengo el diario del conde. Me lo ha entregado Paul. No sé lo que significa, pero tienes que tener mucho cuidado. No le digas nada a nadie. Gwen, por favor, llámame. ¿Qué habrá querido decir con eso? ¿Cómo se atreve a nombrarse a sí mismo gran maestre? ¿Y dónde está William de Villiers, el gran maestre legalmente elegido? Caballeros, buenos días. El señor Whitman ha sido elegido gran maestre por el conde personalmente. Yo voy a dedicarme a gestionar nuestros contactos con los mercados financieros internacionales. Debemos conseguir que el rubí y el diamante cumplan su gran misión. No podemos arriesgarnos. Hay que vigilarlos en su ámbito privado. Contamos con la ayuda de Scotland Yard y del Ministerio del Interior. El que no esté con nosotros está contra nosotros. Señores, tenemos que prepararnos para el amanecer de una era nueva y mejor cultura. Gestión financiera, orden público, medios y atención sanitaria. Debemos situarnos al mando. El tiempo corre. El ascenso del águila es inminente. ¿Otra vez nos ha pegado ojo, Gweny? No merece la pena sufrir por ese. Siento como si me hubieran dejado el corazón hecho añicos que me desgarran por dentro y se me escapa hasta la última gota de sangre. Sí, ya, pero tu corazón no está hecho de cristal, sino de una masa blanda y musculosa, parecida al mazapán. No se puede hacer añicos. Pues Gideon se ha llevado un buen bocado de mi corazón y ha mordisqueado todo el recubrimiento. ¡Qué verde era mi valle! ¿Qué? ¿Disfraces? Oye, ¿no te parece que estás exagerando? Todos los años busco un lema interesante para mi fiesta, pero siempre tiene que haber un agua fiestas, ¿vale? Esta vez no hay excusa. Solo con café tienes verdes, no vale. Escucha, si no te quitas de en medio te pongo un ojo morado. Para la fiesta ya estará verde. Yo iré de elfo, con dules en siete tonos de verde. Serpiente venenosa te pega más. ¡Hola! De acuerdo, nos disfrazaremos. De marcianitos verdes y viscosos. Intenta hacerla hablar. ¿Y cómo lo hago? Hola. Piensa en algo. ¿Qué verás, Arlo, tener ese tipejo de la logia? ¿Me equivoco o el señor Whitman es clavadito a una ardilla? ¿Mansú? Hola. ¡Leslie, espera! ¡Leslie! ¿Sabes qué? Yo estoy pensando todo el rato. Verás. Y si resulta que Gideon ha hecho que me enamorara de él, pero al final, por lo que sea, él también se ha enamorado de mí, sin darse cuenta. Bueno, no lo descartaría, pero yo... Señorita Seppard, va a empezar la clase. Buen, tenemos que hablar. Por favor, hablemos. Bueno. Señorita Seppard, hoy no va a venir a el Apsar. Lo hacemos por su bien. No, gracias, señor Marley. Y dígales que estoy harta de ser la esclava de este patético club. Pobre sedestro. Vivir o no vivir, he aquí el dilema. No. No. Es una forma. Amor u otro. He aquí el dilema. No. Seppard. No. Ser o no ser, me gusta. Ser o no ser, he aquí la cuestión. ¿Qué? Voy a llevarte a la logia, tienes que el Apsar, no importa lo que nos haya pasado. He hecho muchas cosas que nos obligan a que trabajemos juntos, tú y yo, para que salgas, para que salgamos vivos de este asunto. ¿Y a qué te refieres? Ni siquiera yo sabría cómo definirlo, pero necesitamos tiempo. Claro, como todos. La logia no debe sospechar nada y lo van a hacer si no vienes a el Apsar. Gwen, son impredecibles. Igual que tú. Sabes que tengo razón. Sujétate fuerte. ¿Ah, sí? ¿Ahora pretende hacernos creer que no viene a el Apsar porque estaba indignada? Ya sabes que las chicas son irracionales y emocionalmente inestables. Dicen las malas lenguas que tú tienes el cronógrafo de Lucy y Paul. ¿Yo? No. Vamos, si fuera así, ya se lo habría dicho. El cronógrafo tiene un valor incalculable. Lo que pasa es que no me sentía bien ni por eso. Ha habido un malentendido y puede que yo haya tenido algo que ver. Pero Gwendolyn es consciente de que debe confiar en nosotros. ¿Dónde están el señor George y Miss Jenkins? ¿Por qué ya no están aquí? Hemos tenido que limpiar nuestras filas arrancando la mala hierba. No todos están a la altura de esta responsabilidad. Pero el señor George siempre ha sido su... Prométenos que no causarás más problemas. Sí. No se preocupe. Estos saltos incontrolados al pasado han sido terroríficos. No había más que... guerras, incendios, peste, muerte y viruela. Se lo ruego. Déjenme lapsar... ...de manera controlada con el cronógrafo. Por mí, ahora mismo. Yo iré con ella. ¿Preparada? Si tú lo estás. Otra vez en los cincuenta. Creo que es nuestra década. Bueno, lo siento. Me he portado de manera irresponsable y tú no te lo merecías. ¿Has abusado de mi confianza? Sí, pero Gwen. Si yo fuera uno de ellos, hace tiempo que les habría dicho que tienes el cronógrafo. No quería hacerte daño, créeme. Tampoco he sido tan grave. Solo me he sentido... Te prometo que nunca más volveré a pasar. Vale. Ahora que lo sé no tendría ningún sentido. De todas formas, el plan era absurdo. Los enamorados no son más fáciles de controlar. Si no todo lo contrario, son impredecibles, al igual que las hormonas. Pero por amor se hacen cosas descabelladas. Cuando amas, la otra persona te importa más que tú mismo. Y entonces se hacen sacrificios. Eso es lo que pretendía el conde. Para serte sincera, el amor no es mi especialidad. Tal vez tenga razón. ¿Me perdonas? Sí. Seamos amigos, ¿de acuerdo? ¿Amigos? Sí. Y sobre todo, confiemos el uno en el otro. ¡Pakkan! ¿Cómo se puede ser tan insensible? Bueno, lo siento mucho. ¿Sabes lo que te digo? ¡Que te den! Lo único que lamento es haber derramado tantas lágrimas por ti. Pero no creas que han sido tantas. Se avecinan tiempos difíciles, Gwen. Y es importante que estemos juntos, tú y yo. La presión aumenta. Y la logia va a intentar controlarnos como sea. Te tengo cariño. ¿De verdad? Pero debemos tener confianza. Como amigos. No tienes ni idea de lo que es la amistad. ¿Por qué no nos saltaríamos los convencionalismos cuando éramos jóvenes? Tú y yo habríamos sido una parejita explosiva. Como dice, madame. Ahora no me venga con que todos estos años usted no ha sentido lo mismo. Mojigato. Oh, Gwendolyn. Todavía estás hecha polvo por ese gollum. Guideon. A ese me refería, mi pequeña. Pero tu tesoro está a buen recaudo. Nadie se ha atrevido a entrar a osmear en esta casa. Puedes confiar cívamente en nosotras, ¿eh? De todas formas, ten cuidado, cariño mío. Si los columns... Gideons. Sí, ese. Si alguien consigue depositar la sangre de Gideon en este cronógrafo, entonces se habrá cerrado el círculo con la sangre de los doce viajeros en el tiempo. Sí, entonces la logia habrá alcanzado su objetivo desde hace siglos. No empieces con esa superchería. Será una superchería, pero... Estos acólitos de la logia son muy peligrosos. Se creen los mejores y tratan a los demás sin ningún miramiento. Gracias por cuidármelo. ¿Con quién vas a ir a la fiesta verde? Con alguien verde, Charlotte. Con la rana Gustavo o con Shrek. Gideon había quedado en venir conmigo, pero no creo que se sienta muy a gusto entre tanta... Niñata. Pero para eso cuenta con tu madura presencia, ¿no? ¿Qué llevas ahí? Esto. Aquí llevo un objeto muy delicado, un... Un jarrón min de forma cuadrada. Es para la clase de plástica. ¿Un auténtico jarrón min? Sí. ¿Cuadrado? Déjame ver. Oh, ahora no lo puedo abrir. ¿Es por este jarrón min que ya no vienes a elapsar? Ya he elapsado esta mañana. Con Gideon. A los cincuenta. Ha sido toda una experiencia. Gwendoline, domino el Krav Maga y todas las técnicas actuales de espionaje. A mí no me engañas. El Krav Maga es un arte marcial israelita muy eficaz. Oh, es experta en Takvajal. Tenemos que protegernos. ¿Cómo han entrado aquí? Queremos ver a Wendolin Seppard. Caballeros, les ruego que se marchen. Si no, me veré obligado a llamar a la policía. Deje que hagan su trabajo, señor Bernard. Wendolin tiene algo que no le pertenece. ¿Qué es esto? ¿Dónde está? Las joyas están bajo la cama y los billetes falsos detrás de las cortinas. ¿A qué viene esto? ¿Cómo has podido? Somos una familia. No permitiré que Wendolin boicotee algo que no entienden. ¿Dónde está la llave? ¿Qué llave? No hay ninguna llave. La he perdido. ¿Para qué quieren este trasto? Este trasto queda decomisado. ¡Suéltelo! ¡Eso me pertenece! Esto es un robo. ¡Imbéciles! Tú misma te lo has buscado. No tienes ningún respeto por los misterios a los que estás ligada. ¡Rafael! 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 ¿Qué ha pasado? Han sido los tipos de tu logia. Han entrado a saco. No los he podido parar. Toma. He pensado que lo necesitarías. ¡Abridla! 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 ¿Y decía que estaba segura de que su prima había escondido el segundo cronógrafo? No, sé que lo ha guardado. Creo, en serio. Y yo creo que la señorita Mungus quiere hacerse la indispensable. Porque desgraciadamente ya no es el centro de atención. ¡Ah! ¿Pero qué se puede esperar de una mujer? Todo el mundo sabe que no valen para nada. Señor Bernard, es usted el mejor. Odio las fiestas temáticas. Pero el disfraz es genial, ¿no? ¿Tú vas a ir de principito? Antes tengo que hacer otra cosa. Una nubecilla verde. Con orejitas. ¿Qué ha pasado aquí? No te hagas la inocente. Pregúntale a Whitman y sus secuaces. ¿Sabes lo que te digo, Charlotte? En el fondo solo eres una estúpida intrigante. Te has dejado manipular por la logia. Has sido capaz de traicionar a tu propia prima. Y no me consultas a mí, sino que acudes a ese baboso de Whitman. ¿Confías más en él? ¿Qué? No. Después de tantos años trabajando juntos. Esperaba más de ti, en serio. Gideon, no era por nuestra causa. El ascenso del águila, tú mismo has creído en eso. Nos educaron para... ¿Para qué? ¿Lo sabes tú? Nos educaron para no hacer preguntas. Somos soldados, obedientes y sin criterio. No sabemos nada. Abre los ojos. ¿Ya no vienes conmigo a la fiesta verde? Si quieres, voy yo contigo. Pero tendremos que ir en metro. Seamos amigos. Me parece un comentario absurdo. Incluso para un patán como él. Cada vez que un chico dice esa frase, en algún lugar se oscurece un alma. Estoy pensando que ni siquiera debería entrar ahí. Han pasado demasiadas cosas y... Eh, anímate. Me lo habías prometido. Pensaba que vendríais de marcianitos verdes viscosos. Pero no estáis nada mal. ¡Subí! Me damos de tripas, Coral. Tranquila. Pasó olímpicamente de Charlotte y de ya sabes quién. Está muy animado. ¡Eh! ¡Hola! Tomaos un trago. ¡Es sanísimo! Ah, gracias. Parece que llevan tiempo empinando el codo. ¡Hola, Rafael! ¡Hola! El pato le dijo a la pata. ¿Para qué te traigo la pata de un pato patrón? ¿Qué? ¿A que no lo repites? Eh, Sara. ¿Has visto a Charlotte o estás tan borracha que no te enteras de nada? Si estuviera borracha no podría decir trabalenguas. A ver. El vino vino. El vino no vino. Vino el vinagre. ¿Qué? 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 En serio. Esa parguata de Wendelin que va viajando por el tiempo. Y luego está ese otro, Gideon, que todo lo hace estupendamente y es un tío genial. Vale, el caso es que ese tío sabe decir te quiero en ocho idiomas. Pero por desgracia nunca se le puede tomar el sello. ¿Qué le pasa a Charlotte? Hoy es el alma de la fiesta. Y, por cierto, yo diría que no ha venido uno que yo me sé. Bien. Mejor. ¿Qué le pasa a Charlotte? ¿Qué le pasa a Charlotte? ¿Qué le pasa a Lauren? Salto de crono El cronógrafo no ha autorizado. Ha sido el diamante. ¡Pero qué demoniosas! ¡Eres alucinante! ¡Pero qué demoniosas! ¡Pero qué demoniosas! ¡Charlotte, eres un enrechante! Alguien tendrá que bajarla de ahí. ¡Hola! ¡Hola! ¡Charlotte! ¡Charlotte! Perdón. ¡Charlotte! ¿No quieres bajar? Nunca he tenido una vida de verdad. Todo lo he sacrificado por la causa. Tendría que ser siempre perfecta. ¿Y de qué me has servido? He quedado como la hermana tonta de Cenicienta. Y nadie me quiere. Vale, pues ahora pienso quedarme aquí arriba. ¡Porque me da la gana! ¿Está bien? ¡Imposible! ¡Suscríbete al canal! ¡Gideon! ¡Oh, a qué viene tanta violencia! ¡Sentaos, hijo! Y hablemos con calma. Se acabó la mascarada. ¿De veras es vuestra vida o la de Gwendoline? ¿Que ella debe morir para que establezcáis vuestro orden mundial? Si es así, no lo permitiré jamás. Jamás. Lo único que hace tan especial al rubí es que ha tenido la osadía de rebelarse contra mí. Pero ella aprenderá a poner su vida a mi sanicio. De eso ni hablar. ¿Ah, no? Menos mal que conozco su punto débil. Su amor por vos hará que se echen mis brazos. Racochi, a la mazmorra con él. Allí serás nuestro prisionero por todos los tiempos. Los mercados financieros están de nuevo en el ojo del huracán. Los episodios más dramáticos se han producido en la bolsa de Londres. Casi todos los valores están en caída libre, salvo dos excepciones. El Billet Bank y su matriz Saint-Germain Enterprises. Han sido los únicos valores positivos de esta semana. Surge la sospecha de que detrás de esto hay alguna maniobra... Mamá va a retirar los ahorros del banco. A mí me han denegado la beca. Y a la señora de la limpieza le han cortado la electricidad. Así, sin más. Es una vergüenza. Qué fuerte. Bueno, creo que lo he repasado todo. Verás, la logia necesita el cronógrafo para cerrar el círculo de sangre y que el conde se haga con el poder. Sí, el conde quiere un gobierno de la élite bajo su tutela. Pero él vive en el pasado. ¿Quiere decir que todo esto ha pasado ya o que...? Eso es imposible. Porque el círculo de sangre solo se puede cerrar ahora. ¿Tú también tienes la sensación de que te va a estallar la cabeza? Lo cierto es que no solo está en juego el pasado. También está en juego el futuro. ¿Tú también tienes la sensación de que te va a estallar la cabeza? ¿Tú también tienes la sensación de que te va a estallar la cabeza? Esto no ha terminado. Tenlo por seguro. ¿A la porra? ¿A la porra los viajes en el tiempo? ¿No sería mejor a la porra hora de cierre o a la porra ley seca para menones? ¿O algo así? Ven acá, muñeca. La noche es nuestra. Estaré borracha, pero no tanto. Y no me llames, muñeca. No me llames, muñeca. No me llames, muñeca. ¡A la porra! ¡A la porra! ¡A la porra! ¡Wendorin! ¡Wendorin, despierta! ¡Wendorin! ¡Deprisa! ¡Tienes que oír, cariño! ¡Maldita sea! ¡Ha vuelto a esos individuos perrosos! ¡Ven! ¡Dejad de en paz, cobardes! ¡Fuera de aquí! ¡Canallas! ¡Dejadla en paz! ¡No, no, no! ¡Charlotte! De algo me tenían que servir los años de entrenamiento. ¡Cuidado! ¿Qué ha pasado aquí? Señorita Wendorin, creo que será mejor que la llevemos a un lugar seguro. Toma mi maletín de emergencia. Aquí llevas todo lo necesario. Gracias. Y tú, no te preocupes. Ya les contaré algo. De perdidos todos al río. Gracias, Charlotte. Vaya, menudo coche. ¿Pretenden hacerme creer que se les ha escapado el cronógrafo y el rubí? ¡Malditos inútiles! ¡Es que se han vuelto todos locos! Encuentren a esta muchacha. Búsquenla donde haga falta. En estaciones, aeropuertos, peajes, cámaras de vigilancia. Si es necesario, avisen a la policía. No debe escapar. ¡Oh, aquí estás otra vez! ¿Pensabas que nos ibas a engañar, listillo? Toma. Aquí tienes un mensaje para el conde. Es inútil que te resistas, señor de Bilié. No pienso ser vuestro chico de los recados. ¿Ah, no? Pues es una tarea de lo más honorable. Vamos. Buenas noches, joven amigo. Me alegro de que os encarguéis del servicio postal en el tiempo. Os lo ruego, dejad a Wendolin fuera de esto. Os va a perjudicar. Haré lo que me digáis. Dejadme libre y estaré de vuestro lado. Aquí es donde más útil me sois. Solo nos queda saber qué aprecia más el rubí. ¿Su cronógrafo? ¿O el diamante? ¿Qué dices? Gideon no volvió a casa anoche. ¿Y dijo a dónde iba a ir? No, Charlotte, y desde ayer no lo localizo. Sospecho que le han hecho algo. ¿Y dices que ha desaparecido sin dejar rastro? Espera un momento. Señor de Villiers, todo apunta a que su empresa se encuentra en el epicentro de una tormenta financiera global. ¿Qué es lo que les puede decir a los manifestantes? Es comprensible que la gente esté alterada. Pero puedo asegurarle que se trata solamente de una reacción de los mercados muy normal. ¿No le parece lógico la alarma suscitada ante el corralito financiero y el bloqueo de cuentas privadas precisamente cuando más se está subiendo el coste de vida? Evidentemente, en San Germán Enterprises, vamos a trabajar para que la situación se normalice a la mayor brevedad posible. ¡Suscríbete al canal! ¿Lesslie? Soy yo, Owen. Oye... Los móviles son fáciles de rastrear. Nos haremos con una línea segura. Y es mejor que su amiga se mantenga al margen. Si no, ella también correrá peligro. Esta es la casa de campo de sus padres. Tan solo la conocen unos pocos. Lucy y Paul fueron muy felices aquí. ¿Lucy y Paul? ¿Bernard? Sí. Adoptaron ese apellido en 1920. Un momento. ¿Eso quiere decir que Lucy y Paul son... Mis abuelos. ¿En serio? Pero por motivos de seguridad que quedé entre los dos, ¿eh? ¿De believers que tú? ¿Dónde? ¿Por qué? ¿Estás en videocupe? ¿Amor? ¿Aquí? ¿Estás en videocupe? ¿Dónde estás? La línea no es segura. Sí, verá. Al habla Violet Perpelplam. Señorita Mongeuse, ¿cómo está? ¿Ha pasado la tormenta? Sí, señora Perpelplam. Lamento comunicarle que nuestro amigo común, el señor Patán, está ilocalizable en estos momentos. El Patán, ilocalizable. ¿Desde cuándo? Desde ayer noche, querida. ¿No sabrá cómo podría contactar con él? Maldita sea, no. Quiero decir, ni le he visto ni he hablado con él. Seguiremos en contacto. Sí. Tenemos que volver a Londres. Tienen a Gideon. Resiento que está en grave peligro. Lo más importante es mantener la serenidad. Tienes que elapsar. Si no, no podrás ayudar a tu novio. No es mi novio. Creo que ha llegado el momento para un encuentro familiar. Todavía guardo el rato recuerdo de que a finales de los 60, Lucy y Paul pasaron aquí unos veranos muy agradables. ¡Gracias! 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 Y soy yo, Owen. Oh, Wendy. Cuánto me alegro de verte. Sí, ¿cómo? ¿Estáis bien? Paul tiene sus añitos. Pero me gustaría que hubiéramos vivido en los 60 un poco más jóvenes. Has encontrado la casa de campo. ¿Qué ha pasado? El mundo está sumido en el caos. El conde y la logia. Hay una crisis brutal y ellos tienen algo que ver en ello. Y Gideon ha desaparecido. Seguro que lo han secuestrado. También querían secuestrarme. El ascenso del águila. El conde pretende dominar el mundo. Quiere asegurar que gobierne su élite. ¿Y la gente? La gente ha quedado empobrecida y sometida. Ya ha empezado. No. No puede ser. Ese tipo lleva muerto más de 200 años. Winnie. El conde tiene poderes que desafían la lógica. Solo tú puedes hacerle frente. Solo tú puedes pararle. Faltaría más, claro. Solo es el conde de Saint Germain. Voy a llamar al caballero Jedi para que me eche una mano. Winnie. Creo que ya va siendo hora de que aprendas a defenderte tú solita. Paul, cuidado con... La cadera. ¿Está bien? Ven a verme cuando sea más joven y entrenaremos juntos. Sé que he cometido un error imperdonable, honorable gran maestre. Tiene toda la razón, señorita Mungus. Fue todo tan rápido y estaba tan oscuro. Los tomé por unos vulgares ladrones. No dejo de hacerme reproches. Lamento profundamente haberles decepcionado. Nuestra intrépida doncella quiere volver al redil, ¿eh? ¿Qué puedo hacer para pedir humildemente su perdón? Tienes suerte de que conozca la debilidad de las mujeres. Son incapaces de pensar utilizando la lógica. Ya tendrás otra oportunidad para demostrar tu lealtad. Quería volver a pedirle disculpas por nuestro encuentro nocturno. Estaba tan ofuscada y confusa que lo tomé por un ladrón. La disculpo, señorita Mungus, pero ¿quién se iba a figurar que sabía golpear así? Ya lo sé, me he pasado un poco. Es que soy una mujer miedosa. Para que se haga una idea, estos pasadizos subterráneos me dan mucho miedo. ¿Le importa agarrarme del brazo? Será un placer. Gracias, señor Marley. Gideon. ¿Satisfecha? Deberías comer algo para recuperar fuerzas. ¡Ah! Señor Marley, ahí hay una rata horrible. Haga algo. Gwen está a salvo. Te sacaré de aquí. Confía en mí. No veo ninguna rata, señorita Sherrod. ¿Le importaría escoltarme hasta la salida? 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 Solo utilizas tu rabia, aprende a luchar con el corazón Tus rivales siempre te despreciarán, aprovéchalo, sorpréndelos No está nada mal La vida te derriba, de ti depende que permanezcas tirada en el suelo o te levantes ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Hola, Gwendolyn Por favor, no llores Ahora sigue mis instrucciones No tiene sentido que intentes resistirte ¿Quieren el cronógrafo? La entrega será en 1786 en casa de Pimplebottom En algo de la noche de Guy Fawkes Es la llamada noche de las hogueras Se celebra desde el siglo XVII para conmemorar el atentado con bomba de Guy Fawkes contra la Casa Real y el Parlamento La noche perfecta para cometer un crimen Patano cronógrafo Perro o gato Patano cronógrafo Decide... Decidete Semerius, ¿cuál es el problema, eh? O rescatas al patán o conservas tu cronógrafo Y con ello impides que esos idiotas dominan el mundo Tienes que tomar una decisión, cariño Gwendolyn Charlotte Veamos Quieren mandar a Gideon al año 1786 El conde le extrae sangre fresca Entonces sigas tú con tu cronógrafo Él cierra el círculo de sangre Y el conde se hace todopoderoso y provoca el fin del mundo Esto hay que impedirlo Se supone que es más importante que... Que la vida de Gideon Ese patán se merece pudrirse en la mazmorra Es verdad Que lo devoren las ratas Le va a pasar algo No llegará a ese extremo Confíe en mí Le lanzaré un conjuro al señor Marley Y le quitaré las llaves de las esposas de Gideon Soy muy buena para eso Sí, de eso estoy segura Pero me temo que eso no será suficiente Para pararle los pies al conde Lo conseguirás Eres fuerte Y Gideon te ayudará Pero antes escríbele una carta En cuanto vea tu letra se convencerá Gideon Confía en nosotras Da igual lo que haya pasado entre tú y yo Aquí tienes la llave con la que abrir los grilletes Nos vemos en la noche de las hogueras en casa de Pimplebottom Les pararemos los pies Juntos seremos invencibles Tuya Violet Purple Plum Ante la vertiginosa escalada de precios del mercado mundial de alimentos Se temen nuevos brotes de violencia Se han multiplicado las intervenciones de las fuerzas de orden público Para poner freno a las manifestaciones A partir de hoy La policía va a contar con el apoyo de la seguridad privada Madame Rosini Mis instrucciones serán bien precisas Tranquilo, jovencito ¿Pretende espiar a esta joven dama mientras se cambia de ropa? Vamos, dése la vuelta El calzado está reforzado con suelas de acero Y la horquilla Es afilada como una daga Liberté, egalité y fraternité O la muerte Dale sumergido a ese tirano Gwendolyn Menos mal que has entrado en razón Tiene argumentos muy convincentes La eternidad Depende de este momento Ex hoc momento Vendet eternitas No temáis, joven amigo Solo voy a tomar un poco de vuestra sangre Por ahora Podéis quitarme la vida Pero no alcanzaréis vuestro objetivo Gwendolyn no se someterá jamás Jamás El rubí También cumplirá con su deber Ja, 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 ja Noendo Noendo qué gran obra es el hombre qué noble su razón qué infinitas sus facultades qué expresivo y admirable en su forma y sus movimientos qué semejante a un ángel en sus acciones Hanlet Gwendoline esta noche el mundo elevará anclas la soberbia es mortal ¿qué? existe la posibilidad de que te haya infravalorado Gwendoline pero eso no te da derecho a creerte superior toma sujeta esto tú te haces responsable y recuerda que el cronógrafo es más valioso que tú noche de hogueras de 1786 una noche para la eternidad precisamente hoy he rezado para que viniera un ángel y el cielo ha abierto sus puertas y os ha enviado a mí lo habéis traído vos ahora sentaos y no digáis nada esta noche es la noche que tanto hemos esperado mi gran maestre está al llegar la verdad es que este sitio es muy bonito y si no he entendido mal entonces el conde quiero decir el maestre quiere dominar el mundo ¿no? el poder hará crecer la sal hasta el águila claro y cuando el cronógrafo contenga la sangre de todos los viajeros del tiempo será cuando obtenga el poder ¿no es así? con la sangre de los doce se cumple la profecía se curan los males si el bienestar regresa es algo así como un medicamento milagroso o una sustancia dopante tiene muchos nombres panacea universal elixir azot o simplemente la piedra filosofal mi maestre va a vencer a la muerte ¿qué? ¿se va a volver inmortal con eso? atuendo de juventud que fuerza renovará al portador del hechizo eterno poder dará si al menos en mis tiempos eso funciona de maravilla no os he dicho que guardéis silencio ni una palabra ¡Déjame gritar! ya te he dicho que esto no había acabado tenéis un rostro muy bello para ocultar ¡oh no! ¡ay! ¡ay! ¡ah! ¡oh! ¡Ah, exquisito! Una pócima mágica, opio líquido. ¿Te apetece, mi amor? No, gracias. Ah, un trajito. Por favor. Seguro que vuestros labios nunca han cometido un pecado. No, gracias. Ah, hembra traicionera. Bonsoir, mademoiselle. ¿A qué viene tanta violencia? Hoy vais a asistir a la fusión entre magia y ciencia. Deberíais sentiros honradas. Menudo privilegio. Gideon no va a venir. ¿Qué le ha hecho? Nunca más volveréis a verle. No, no, no. Eso no es verdad. Ha cumplido su cometido. Igual que vos, ma chère. ¿Qué? ¿Qué? ¿Eso era todo? ¿Sólo tenía que traer este trasto? Toda esa palabrería absurda sobre profecías, predestinación y amanecer. ¿De veras os habíais creído a pie juntillas esta historia? ¿De que sois un ser privilegiado? Voy a cerrar el círculo de sangre. Voy a cerrar el círculo de sangre. Doce viajeros del tiempo. Más de cinco signos. Y ahora todo queda en mis manos. Maldita hembra. No tenéis escapatoria. Vais a morir. ¿Habéis olvidado que soy una bruja? Mademoiselle Perpetlán, venga a mis brazos. Me alegro de verle, Monsieur de Billy. ¡ polar iré! ¡Ah! 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 ¡Paso! ¡Paso! ¡Detened a ese russián! ¡Quería arrebatarle la honra a mi hermana! ¿Dónde has aprendido a pelear tan bien? Papá dice que tengo muchas aptitudes Gwen, debo confesarte una cosa Siempre he querido ser algo más que amigo ¿Me puedes aclarar de una vez qué es lo que quieres de mí? ¡Ya no lo soporto más! Gwen, cuando me besas es como si me rociaran con un bidón de gasolina y me prendieran fuego No tengo ni idea de lo que has hecho conmigo ¿Qué quieres decir? Quiero decir que ya no puedo vivir sin ti, tú eres mi vida Y eso me da mucho miedo Gideon, yo siento lo mismo He hecho lo posible por odiarte, pero... El conde nos está manipulando Yo debería darte igual ¿Por qué los habéis dejado escapar? ¡No habéis estado atentos! ¡Corre! ¡Gideon de Bilié! ¿Ya has olvidado que soy un patán? ¡No te me escaparás! Ya hablaremos luego de eso Pero antes será mejor que regresemos al presente Bien, tenemos que resistir unos minutos Hay que evitar que introduzcan mi sangre en el cronógrafo Tenemos que separarnos Vale ¿Cómo los habéis metido? ¡Os encontraré! ¡Muscarlos! ¡Muscarlos! ¡Gideon! 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 ¡Huye! ¡Dios mío! ¡Huye! ¡Vamos, huye! ¡Escápate, Gwen! ¡Ni hablar! ¡No pienso dejarte solo! ¡No! ¡Qué testaruda eres! ¡Ya eres mía, maldita bruja! ¡Llevaosla! ¡No! ¡Gideon! ¿De veras os habíais creído que podríais escapar de mí? Necesitamos su sangre ¡Quitad vuestras sucias manos de él! ¡Sois unos canallas! ¡Tapadle la boca! ¡El círculo de sangre! ¡Ha quedado sellado! ¡La piedra filosofal une presente y pasado! ¡El poder se eleva! ¡El ciclo se cierra en este instante! Aquí concluye la era del rubí y la era del diamante Lo lamento por vosotros Será mejor que os resignéis ante lo inevitable Así pasaréis a los anales de la historia Como leyendas Por favor, no mueras Aquí no ¡Ayudadnos! ¡Haced algo! Lo siento por estos jóvenes Eran muy prometedores Se ha consumado Maestre La duodécima estrella Ha expirado El águila Ha alcanzado Su anhelo de eternidad El águila Unidos por la muerte Conmovedor, ¿verdad? Ay, por fin ha llegado el día en el que ya no voy a tener que pisar nunca más esa maldita escuela Lléveme a Temple, Marley El pasado ya es historia El futuro es nuestro y sólo nuestro ¡Güen! ¡Gideon! ¡Oh, Dios mío! ¡Gideon! Están cubiertos de sangre No respira Por favor, respira ¡Gideon! ¡Eh! 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 ¡Vamos! ¡Despierta! ¡Gideon, no! Ahora llora ¡Pero tú tienes la culpa! ¡Raphael, yo! ¿Y ahora qué? ¿Qué vamos a hacer? ¿Tienes otra idea brillante? Está viva Tenemos que llevar a Gwendoline a un lugar seguro Y enterrar a Gideon Música Música No, 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 no. He conseguido localizar a un sacerdote en el pueblo vecino. Mañana tendrá lugar el entierro, sin hacer demasiadas preguntas. Me pregunto por qué ella está viva y Gideon no. Ya basta, por favor. Las cosas han sucedido así. Charlotte tiene razón. Yo también debería estar muerta. No hay ningún motivo para que yo siga viva. La bala me ha dado justo aquí. Tía Mary decía que era mi punto débil, pero esto no tiene sentido. Ah, ya lo sé, ya lo sé. ¿Qué pasa? Bienvenida al club, pequeña. Eres inmortal, cariño. Esta es la única explicación. ¿Qué? ¿Inmortal? ¿Y eso por qué? ¿Inmortal? ¿Quién? ¿Tú? Oh, casualmente, soy todo un experto en cuestiones de inmortalidad. Una herida que se cura tan rápido es sobrenatural. Ya, pero yo no soy ningún superhéroe ni nada de eso. Espera, Gwen. Puede que sí. Un momento, tengo que buscarlo. Gideon me leyó algo del diario del conde. Aquí. El rubí, cuervo nacido de la unión de dos, vivirá eternamente. Su estrella declina por mal de amores. Su ocaso es por voluntad propia. Eh, eso hay que matizarlo, cariño. Sí, eres inmortal, salvo que te suicides. Por mal de amores o alguna estupidez parecida. Dios mío. Por eso quería a Gideon que olvidara mis sentimientos por él. Por eso me dijo aquello de, seamos amigos. Sí, eso tiene sentido. Pero, ¿inmortal es posible eso? A mí ya no me sorprende nada. Hagamos la prueba. Gwen, Gwen. No. Entonces, hazlo tú. Gwen, yo no estaría tan seguro. Inmortal no quiere decir que también seas invulnerable. Sí. No. Por favor, Charlotte, clávamelo en el estómago. No, Gwen. Hazlo. Por Gideon. Por Gideon. Por Gideon. Madre que sea. Oh, Gwen. ¿Cómo duele? ¿Cómo duele? ¿Cómo duele? Eh, seguro que juntitos lo vamos a pasar muy bien por toda la eternidad. No, 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 no. Polvo eres. Y en polvo te convertirás. ¿Qué va a ser de mí? ¿Qué he conseguido yo? Una eterna vida de tristeza. Como un maldito vampiro. Su estrella declina por mal de amores. Su ocaso es por voluntad propia. ¡Gwendolyn! ¡Wenny, quieta! ¡Wen! Lucy. ¡Wenny! Me alegro de verte. Entonces, ¿dónde, dónde, cuándo estoy? En 1920. Junio. Es miércoles. ¡Paul! ¡Mira quién ha venido! ¡Paul! ¡Paul! Me alegro mucho de verte. El conde es capaz de matar por conseguir lo que tú tienes de nacimiento. Renunciaría a mi inmortalidad si con ello pudiera volver el tiempo atrás. El círculo de sangre se ha cerrado. Ahora el conde intentará cambiar el mundo en beneficio propio. ¿Aunque el presente ya haya sucedido después de lo sucedido en el pasado? ¿Se podría cambiar el presente en el pasado y hacer como si no hubiera sucedido jamás? Creo que tu madre está desvariando un poco. ¿Quieres decir que por un lado ha sucedido el pasado, pero por otro no? ¿Se puede cambiar el pasado para bien? ¡Wenny! Así es como le hemos salvado la vida a James. No tienes más que adelantarte al conde para evitar la muerte de Gideon. No. Mi cronógrafo se quedó en el siglo XVIII. Y sin cronógrafo no puedo controlar mis saltos al pasado. ¿Entonces cómo has llegado hasta aquí? Yo no lo sé. Me sentía tan triste que he deseado estar con vosotros. Y entonces... ¿Es posible que...? Gwendolyn, ¿te ha pasado esto otra vez? No. No, sí. Una vez estaba en un apuro y de repente me... Vi junto a Shakespeare. Gwendolyn, intuyo que puedes hacer viajes controlados al pasado sin el cronógrafo. No, imposible. Seguro que he llegado aquí por casualidad. Mucha gente piensa que la inmortalidad es imposible. Puede que hayas utilizado tu don inconscientemente, pero me parece que tienes la capacidad de viajar en el tiempo por autosugestión. Escucha, nuestra antepasada, Madame Dorfé, también tenía este don. Me lo contó en varias ocasiones. Consiste en concentrarte en tus sentimientos, de manera que puedas superar la barrera del espacio-tiempo solo con la fuerza de tu mente. ¿Superar la barrera del espacio-tiempo? Exactamente. Un momentito. Esto no funciona. Intenta localizar el lugar adecuado en el momento oportuno por la fuerza de tu mente. ¿De acuerdo? Cierra los ojos. Y ahora piensa en Guizia. En lo mucho que lo has querido. En lo mucho que lo echas de menos. Recuerda tus sentimientos, tu gran amor y tu dolor. Lo estás haciendo por él. ¡Qué fuerte! Y ahora concéntrate. En un lugar muy concreto. En un momento determinado. ¡Dios mío! ¡Güen! ¡Ha salido bien! ¡Ha funcionado! ¡Güen! Pensábamos que te había pasado algo. ¡Güen! ¿De dónde vienes? Lucy tenía razón. ¡Funciona! Ahora podré burlar al conde y traer a Gideon. ¡Con vida! Bien. ¿Cuántas pruebas tengo que hacer? Hasta que yo me quede tranquila. Lo veo muy difícil. Bien. ¿Y ahora dónde? ¿Qué tal la 1993? A mi fiesta de fin de carrera. ¿Tu padre y yo hicimos manitas por primera vez? ¡Ah, no! A los padres es mejor no verlos en ciertas situaciones. Aquí mismo. En verano del 93. Hacía poco había sido nuestra primera vez. ¡Lucy! ¡Basta! Dejadme que mire. Aquí. 6 de agosto de 1981. El cumpleaños de la tía Maddie. No creo que nadie... ...me hiciera manitas en esa fiesta. Bien. Pero te propongo que aparezcas hacia las 11. Para entonces la fiesta ha terminado y la tía Maddie está en la cama. Aunque tal vez se haya tomado algún gin tonic de más. Tanto mejor. Muy bien. Concéntrate. ¿Qué pasa? Tranquila, 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 no tiene nada Tranquila, digamos que soy una visión del futuro ¿Una visión del futuro? Sí ¿Y ese futuro cómo es? Guerras, contaminación, atentados, de todo un poco Bueno, entonces no ha cambiado mucho Al menos estos dos Diana y Carlos ¿Van a vivir felices juntos? No, él tiene un lío con Camila Y la otra anda con su profesor de equitación Que te vaya bien Una boda tan bonita Bien, yo libero a Gideon Destruimos el cronógrafo y el conde no se vuelve inmortal ¿Me dejo algo? Tienes la ventaja del factor sorpresa El conde te tiene por una chiquilla tonta Y eso lo puedes aprovechar Por desgracia, así es como me siento ahora ¿Quieres esperar hasta que domines mejor los viajes autosugestionados? No Lo conseguiré Por Gideon Por Gideon Maldición En pleno laberinto Ven aquí, pichoncito Cuidado, ¿dónde ponen las manos? Ven aquí ¿Qué ocurre? ¿No veis que estoy ocupado? ¿Quién sois vos? Tranquilo, no os voy a hacer nada Solo quiero salir de aquí ¿Conoces el camino, por favor? Somos amigos, tú y yo ¿Me reconoces? Te he vacunado Te he salvado de la viruela ¿La viruela? Todos mis parientes han muerto de viruela Sí, por eso te puse Una inyección en el parque Te di una medicina Por eso no te has puesto enfermo Pero... El galeno dijo que era un milagro Un milagro James, demos gracias al cielo Al cielo no, fui yo Bueno, ¿hay alguna salida o no? Entonces sois mi salvadora Os lo... Os lo agradezco de todo corazón Lady Amalia, seguro que me dais vuestro permiso Debo ser agradecido ¿Agradecido por qué? ¿Y quién es esta bruja? ¿Cómo va así vestida? Veréis, este modelito se lleva muchísimo... En París James, es cuestión de vida o muerte ¿Por dónde se sale de aquí? A la izquierda y luego a la derecha Ahí encontraréis el camino A vuestros pies James James Me habías prometido Que ibas a dejar de coquetear Con las chicas de París Por ahí No No No, no No, no ¡Gideon! Demasiado tarde. Se ha consumado, maestro. La du décima estrella ha expirado. El águila ha alcanzado su anhelo de eternidad. ¡De eso nada! ¡Es que no podéis con una mujer! ¡Cobardes! ¡Matadla! ¡Quieta ahí! ¡No os escaparéis, bruja! Ya os he matado una vez. No creo que tengan siete vidas. ¡Sobre mi cadáver! ¡James! ¡Nos has salvado! Os debo la vida. Y habéis dicho que somos amigos. Sí. ¡Viva la amistad! ¿Qué significa esto? ¿Me creíais incapaz? Una jovencita cándida, tan fácil de impresionar. ¿Pero qué se puede esperar de una mujer? Masha, no eres lo bastante fuerte. ¡No! ¡No! Se acabó. Todo está perdido. El resto... es silencio. que ratidad nos parís. ¡Felicidades! Gideon Toma, toma esto Espero que sea de verdad la panacea Que cura los males y el bienestar regresa Despierta Por favor ¿Qué ha pasado? Es una larga historia, señor Patán ¿No será más bien Que me habéis vuelto a salvar la vida, señorita Perperplam? ¿Qué ha pasado? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Quién lo habría dicho? James. ¡Wenny! Tienes como derechado de menos. Vas a ver quién es el nuevo Bedell. Eh, buenos días, tío William. Hola, Serena. ¿Has sobrevivido? ¿Ya tienes el lema para la próxima fiesta? ¿Qué tal Diamond Sarah Gill's best friend? No creo que organice más fiestas. Gracias a ti, gordito. Oh, venga. No he sido el único que la ha liado parda en tu fiesta. ¿Qué pasa, tío? Además, fue Rafael el que vació una botella de vodka enterita en el ponche. Sí, pero Sarah ha reconocido que el 90% del ponche verde era el aguardiente de su abuela. En fin, yo me lo pasé genial. ¿Y hay tantos colores diferentes para celebrar otra fiesta? Amarillo ámbar, blanco diamante, guaparín, fresa... Pobre Serena. Cuando se entere de que el señor Whitman se ha desintegrado. Sí, creo que voy a echar de menos su cara de ardilla. Aunque en el fondo, se ha oído sin pena ni gloria. Como alma que lleva el diablo, ya sabemos de dónde viene la expresión. Bueno, cariño, creo que ya tenemos un final feliz. ¿Vas a comprarme un gato de una vez por todas? Por fin. ¡Yopi! ¡Yopi! Por mi novia. La intrépida. Encantadora. E imprevisible. Espera. ¿Para qué es eso? Esto se llama neutralización. Si un inmortal bebe una sustancia que hace inmortal, entonces se vuelve inmortal. ¿Estás segura? ¿Sabes a lo que renuncias, Gwen? Solo quiero envejecer contigo. ¿Ser o no ser? Te quiero. No, no, no. No, no, no. No, no. ¿Cómo? No voy a dejarte jamás, ni lo pienses.